¿Es saludable la incertidumbre? Bueno, a unos les viene bien, a otros no les viene tan bien. Vamos a ver cómo lo aprovechamos. Ante esa realidad, ¿qué hacemos los emprendedores? ¿Cómo gestionamos esa incertidumbre? ¿A quiénes acudimos? ¿Cómo nos redefinimos? Está difícil la cosa. Me hacía mucha ilusión llegar hasta este momento y decirles de una vez quiénes son esas personas que nos están ayudando a construir una mejor ciudad. Queremos saber qué les está pasando ahora, cómo están enfrentando el contexto y cuáles son las alternativas que están creando para darle la vuelta a la realidad y salir airosos y adaptarnos a este nuevo contexto. Este es Brian Misari. Brian vivía en Los Olivos. Es microbiólogo y parasitólogo. Brian terminando su carrera sentía que se estancaba en los laboratorios y en lo académico. Así que el 2013 fundó Comer Calpa. Es un proyecto que empodera a los niños y jóvenes como agentes de cambio, mejorando su salud y la del entorno social a través de la ciencia y el juego. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la microbiología y todos los conocimientos que acumuló Brian, no quiso quedarse solamente en el laboratorio. Lo que quiso fue trasladar este conocimiento para usarlo como una herramienta y acercarse a los niños, acompañar su crecimiento, nada más y nada menos que en la letra R de Huaycán. Quienes conozcan Huaycán, lleguen a la R y de ahí me cuentan. Brian creó a los Mips como personajes principales para transmitir el conocimiento científico. Vale decir que estos peluches de microbios y parásitos son fabricados por los mismos padres y madres de familia de la comunidad de la letra R de Huaycán. Si quieres comprar Mips, solo tienes que visitar su página. Porque Brian y los Mips también son Lima. Ahora que sabemos quién es Brian, ¿cómo les ha afectado la cuarentena? Como a la mayoría de los emprendimientos nos ha puesto en pausa, en enero de este año pusimos una escuela de ciencia y tecnología en Los Olivos, acá en Lima Norte, pero ahorita por obvias razones no podemos dar talleres presenciales. La producción de nuestros Mips también es en pausa, ya que el taller de producción es en Huaycán. Entonces es complicado adquirir material porque todo gamarra está cerrado, pero los papás están interesados en seguir generando ingresos. ¿Qué alternativas están manejando? Uno y básicamente es el digitalizar todo nuestro contenido. Para ello tenemos una alianza muy fuerte y bonita con Code Hunters aquí en la escuela. Ellos se encargan de toda la parte ya tecnológica y nosotros de todo el contenido ponerlo a través de videos interactivos, de contenido que puedan leer fácilmente, guías o manuales, y que todo el concepto se siga compartiendo y se siga llevando a más lugares, que es nuestro objetivo. No queremos perder esa esencia. Que la ciencia y la tecnología sean el camino para que las personas puedan entender el origen de una enfermedad, el por qué hay que tener una buena higiene, que puedan entender lo que está pasando en el día a día hoy. ¿Algo más? Es en la creación de un kit. Ese kit es físico. La persona que lo va a adquirir puede aprender sobre experimentos, ciencia, biología, microbiología, programación y tecnología en general desde casa. ¿Y cómo marca Lima en alianza con CUNAN te podría ayudar? En aprovechar al máximo el contenido o el producto que queremos lanzar con la creación de alianzas, tanto empresas, ONGs, organizaciones, que también están buscando una solución a esta situación actual. Entonces creemos que si podemos sumar o podemos complementarnos, el contenido que cada uno pueda tener se pueda repotenciar y con eso generar mayor impacto, que es lo que también no queremos perder. Siete años acompañando a una comunidad, haciéndolos crecer a través de la ciencia, no se pierden. Es por eso que este contexto no va a derrotar a Brian, lo va a hacer más fuerte. Y por eso vamos a trabajar de la mano. Se vienen más historias dentro de la cuarentena, pero no sé si me alcance el tiempo para contarles todas, ya que son casi cien. Entonces te recomiendo que vayas al canal de YouTube que dice Marca Lima, encuentra el logo que nos caracteriza, dale suscribirte. Te recomiendo que vayas hacia atrás y comiences a ver las historias desde el número uno. Así en cada historia de uno o dos minutos encontrarás y la principal riqueza que tiene nuestra ciudad son las personas que la hacen mejor con su trabajo todos los días en cuarentena, sin cuarentena. Ya se vienen más.